El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 38 a 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo, no hagan frente a los que los agravian. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de hoy una luz. Por algo se dice que lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Una luz, primero, para cuando tú te ves bajo agravios, ofensas. Y en segundo lugar, cuando se te pide actos de generosidad. En la primera parte del Evangelio, Jesús nos dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Es decir, aprenda a recibir agravios. En primer lugar, no te portes como una criatura que todavía tenga mimos de infancia, que entonces te entregas al dolor, a llorar, a gritar de pesar porque te han ofendido, porque te han dicho algo injusto, porque te han humillado. Y entonces te sientes como en un momento de degradación, de humillación. Te sientes un don nadie, una doña nadie, y empiezas a quejarte. Pero te puedes ir al otro extremo, y es entonces llenarte de ira. Y entonces no solamente pegar la mejilla, sino pegarle al otro en la mejilla. Vivir ojo por ojo, diente por diente, enfrentarte de tú a tú. Conmigo no puede nadie, tú no puedes conmigo. Y entonces así nos vamos a un extremo. Una de aflicción absoluta, y la otra de ira volcánica. Ninguna de las dos es buena. Por eso Jesús nos dice, simplemente resiste. Tienes que aprender a aguantar. Tienes que aprender a estar fuerte frente al agravio. Tienes que seguir adelante, para que así tu vida cada día vaya prosperando. ¿No has visto a aquel jugador? Va en la cancha, le empujan a Drede para tumbarlo, para hacerle una falta, y sin embargo él sigue adelante. Y no se para a reclamarle al otro, mira que me has empujado, mira que me has querido mandar al suelo. Pero nada, sigue adelante. Hay que tener la valentía de aguantar agravios, de aguantar humillaciones y dificultades. Y en segundo lugar, si nos queremos ir asemejando a Jesús, tenemos que ser también generosos. Generosos, dice Jesús, si alguien te dice, acompáñame allí, acompáñale el doble. Y si alguien te pide prestado y tienes, pues préstale. Pues que no te va a pagar, pues no vas a quedar en la miseria. Y así el Señor nos va enseñando a ser como servidores del reino de Dios, a ser cristianos, seguidores de Cristo, seguidores de su imagen de bondad y de amor. Gracias Jesús, porque desciendes a detalles tan de cada día. Una ofensa o bien la exigencia de un servicio. Por eso, Señor Jesús, concédenos ser fuertes para resistir agravios y además ser generosos para dar sin medida lo que podamos dar. Agradecemos al Seminario Mayor de Manizales, situado en el bello sitio de la Florida, por albergarnos en esta semana para seguir transmitiendo la palabra del Señor en su sencilla, pero esperamos dúctil explicación de esta palabra del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.